Como el ABS, Yamaha lo quiere poner en todas sus motos. El ANSAS evita que la moto caiga a menos de 5 km por hora. Los pasos evidentes hacia la electrificación no son el único avance que llegarán a las motos. Cuando parecía todo inventado, Yamaha se saca de la manga una innovación que tiene como finalidad mejorar la seguridad de los usuarios y evitar caídas a alta velocidad. En principio puede parecer algo tremendamente simple al que han llamado ANSAS, pero que esconde un verdadero sistema innovador y que Yamaha pretende equipar en todas sus motocicletas una vez termine el desarrollo y puede asimilar unos costes mucho más laxos para el usuario final y es el nuevo ABS. En accidente evito al que al piloto se le desestabilice la moto a muy baja velocidad pues la máquina todavía no tiene la inercia suficiente como para mantener el equilibrio. Un pequeño resbalón, un cuatropeso mal hecho o cualquier otro pequeño desliz puede provocar que acabe en el suelo. El ANSAS de Yamaha llega precisamente para evitar esto. El objetivo de este sistema patentado por Yamaha es evitar que la moto caiga a velocidades inferiores a 5 km por hora y se mantenga en todo momento en marcha sola y sin caerse. El sistema se encuentra en una fase de avanzada de desarrollo hasta el punto de que Yamaha lo ha hecho público a través de un video explicativo. Aunque parece tener algunas lagunas que quiere solventar a largo plazo, el ANSAS se sitúa en la rueda delantera de la moto, lo que a primera vista parece un pequeño motor que va conectado a la IMU de la moto. Aprovechando de la información de la IMU de seis ejes de la Yamaha R3 que utilizaron como prueba, toma toda la información y adapta la fuerza motriz para mantener estable la moto, de tal manera que la intervención del piloto es totalmente nula. Incluso puede funcionar y mantener la moto estable signa de encima de ella, como hemos dicho a velocidades inferiores a 5 km por hora. Gira a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás y hace incluso giros en U. El problema que se presenta para el producto adaptable también a motos de combustión interna, es el tamaño y precio del mismo. Su objetivo es que sea algo totalmente globalizado como lo es ya el ABS, pero tiene que reducir costes porque actualmente cuesta unos 345 euros. Y es demasiado grande para acoplarlo a la rueda. ¡Gracias!